Pero la muerte nos ganó. Ya los signos vitales de él llegaron ya demasiado bajo. Ya no hubo más que poder hacer por él. El adicto se hace en casa y se perfecciona en la calle. O no había solución o no lo veíamos de esto como una enfermedad o un problema. Hace falta más campañas en prevención en salud mental en general. Esto es heroína y esto es cocaína. Me parece muy persecutorio y que no está ahí la cura en realidad. Esta droga cuando la consumen realmente te destruye los riñones. Por dentro se comienzan a calcomer los huesos, se ponen débiles. Qué complicado es el tema, las drogas. El uso, el consumo de las drogas. Acuerdo para el buen vivir. Miércoles, 22 horas 30. Ecuador TV, 7 años, creciendo juntos.